Esta institución recibió el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida por promover mejores proyectos de vida para las personas con discapacidad gracias al esfuerzo en conjunto. Esta permeación es a base del esfuerzo de la asociación, una asociación que no tiene fondos ni una infraestructura, todos lo hacemos con las uñas y el aporte de los asociados. Entonces nosotros fuimos catalogados como una de las mejores, como la mejor asociación a nivel nacional de personas con discapacidad. Dicho reconocimiento es otorgado por la Defensoría de los Habitantes en una actividad realizada una vez al año. José Antonio Monge, presidente de la asociación, asegura que se encuentran orgullosos de su labor, ya que a pesar de contar con pocos recursos y falta de infraestructura, lograron un reconocimiento a nivel nacional con apenas dos años de haber comenzado. Entonces nosotros fuimos elegidos como la mejor asociación y para nosotros es un orgullo, ¿por qué? Porque esto ha sido un esfuerzo de todos, un esfuerzo de que verdaderamente ha sido demasiado duro y esperamos que el otro año, igual, igual, quedemos nominados, vamos a hacer el mejor esfuerzo. A su vez aprovechó para hacer un llamado a nivel de cantón a toda la población para que apoyen la iniciativa, un proyecto que surgió con el fin de proteger a las personas con discapacidad y permitirles contar con buenas condiciones de vida. En total son 146 miembros activos de la asociación quienes brindan su aporte para que la organización continúe realizando su labor. El premio se enfocó en el mejoramiento de la calidad de vida, donde la asociación inclusiva laboral trabaja varios aspectos. Bueno, con respecto a la calidad de vida, nosotros lo que hacemos es brindarle a la persona con discapacidad la intermediación entre algunas instituciones gubernamentales para que ellos se vean beneficiados. Como ejemplo, incluir a la persona con discapacidad en cursos en el INAH, ¿verdad? Incluir a la persona con discapacidad en proyectos con el IMAS. También se ha hecho intermediación, ¿verdad? Para que las personas con discapacidad tengan alguna ayuda técnica que requiera, andaderas, sillas para baño, cosas así. También hacemos intermediación nosotros con el seguro social para que le den a ellos el seguro por el Estado. Actualmente el 90% de esta población con discapacidad se encuentra desempleada y en la asociación indican que es necesaria una mayor participación por parte de las empresas y más apoyo para poder salir adelante con su tarea. En la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley que donaría un terreno a la asociación. Sin embargo, aún están a la espera de su aprobación para poder comenzar a construir su nueva infraestructura. ¡Gracias!